¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a Cristina Mota al gato, mira al gato ¿Qué haces? Ahí me tío ¿Qué tienes tú con las cajas, bebé? Guau Guau Es preciosa, me encanta Esto es para poder conectarle el micrófono A ver Conseguiré yo Ahí está Esto es para conectarle el micrófono Esto es para agarrarle la Oh my goodness Para poder verte mientras grabas Me encanta Guau Para el trípode Y este es donde va la batería Y la tarjeta SD Guau Al botón del flash Este es el botón del objetivo Normalmente el flash para abrirlo directamente Tiene un botón Guau Guau Oh my goodness Pero bueno, son chines Chines, necesitamos stickers de esto ¿De qué? Le he pillado el piso perfecto Maravilloso Maravilloso Don se preocupe usted Ya estoy guardando la imagen para sacar un sticker Don se preocupe usted Entonces tengo que irse para subir al burro Que sí, Wender Que sí, te lo he dicho ya tres veces Escúchame, me encanta, eh Y aquí Es donde se engancha el micrófono En plan de Si lo quieres poner aquí Y tiene el placeholder este Qué guapo Pero no se llene de polvo ni nada Y aquí es donde normalmente va el Va el de este Este es el protector del Del objetivo Guau Camera cover Me gusta que no tenga espejo O sea que Es mi errorless la cámara Es directamente Es directamente ascensor Y este es el objetivo Con cuidadito A ver Esto tiene que tener un Aquí Esa es Que normalmente Este se lo hago Madre mía Mira cariño No me está echando Ni puta cuenta Oh my goodness Escúchame, escúchame, escúchame Que tiene un modo Para tú poder hacer esto Y cuando terminas Haces así Y lo vuelves a meter Hasta abajo Oh my goodness Estoy temblando Estoy temblando Estoy full temblando Estoy full temblando Una batería puesta Ahora mismo Guau Es que es increíble Es que me encanta Mírala 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 Me encanta Vale A ver Y este es el Este es el diafragma Vale En plan Esto es para Esto es para Cambiar la distancia focal Esto es para Para enfocar Activamente Y este es el El controlador Del diafragma Si algún día necesitáis Oh es súper pequeñito Súper Me encanta Es maravillosa Oh my goodness Como no Me encanta Estoy súper feliz Te diría cuando lo puedas permitir Pídate una data En batería Más Sí 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 Eso es algo Que sé Que se va a venir Al futuro En plan Obviamente Baterías extra Cargadores Cables de cargador Y cargadores De estos Para poder cargar Varias al mismo tiempo Y más tarjetas SD Para poder mantener Cierto orden Y contexto Es súper bonito Es súper bonito Me encanta Y va directo Wow Estoy muy feliz Estoy muy feliz 10 de 10 La cámara es una de las mejores cámaras Que ahora mismo está en el mercado Mira tiene HDMI Tiene micro HDMI HDMI también USB ¿De qué uso ves? Es micro USB Creo Micro USB HDMI Tiene Wi-Fi Es un pedazo de camarón Es un pedazo de camarón Vale Entonces Creo que esto va aquí Perfecto Madre mía Soy buenísima Y luego Y luego necesito Oh my god Yo tengo cuchito aquí ¿Qué modelo es? La EOS M50 La Canon EOS M50 Vale Ahora tengo yo que hacer esto ¿Cómo le doy yo a que tú le pongas más de esto, tío? Ah, vale ¿Hoy qué día es? Hoy es día 16 de julio No, 16 De julio, no de junio 16 Del 6 No Sí, 16 del 6 De 2020 Y son las 13 21 21 21 21 Día, mes y año Sí, sí Día, mes y año No me voy a suponer Y estamos Time zone ¿Dónde está Madrid? No es más tarde que he checado París Ah, porque nosotros tenemos el Time difference de París ¿No? Push and hold the lens Which Indirection and rotate the lens Tonable shooting ¡Wow! Y ya ¡Oh my god! ¡Holy! Macaroni ¡Wow! ¡Wow! Espera, espera, espera ¡Wala! Está, como es tan automático Pónmelo manual, por favor Que si no, no me aclaro yo Ahora sí Esto sí, esto sí ¡Wow! Sé que no hay card en cámara Pero mira Ay, no me ha dejado enseñártela Ay, no me ha dejado enseñártela Porque no tengo el SD Pero mira qué calidad de vídeo ¿No puedes la enseñar? ¿Porque la estoy probando? ¡No, no, no! ¿Porque te la tarjeta en SD? ¡Ya voy, voy, voy! ¡Wow! Grabar esto va a ser ¡Wow, tío! Grabar aquí va a ser Increíble, tío ¡Oh my god! ¡Wow! Estoy trembling Estoy trembling Vamos a abrir la cámara Vamos a abrir la SD ya Primera foto al chat No, la primera foto a Kermel Al chat va a ser la segunda ¡Oh my god! Soy la tía más feliz de Madrid Ahora mismo Yo digo sí Yo digo muy fuerte además ¡Oh my god! Llevo Años aprendiendo a trabajar Con cámaras reflex Llevo años Utilizando cámaras reflex De gente que no sabe Utilizar cámaras reflex Y es la primera vez en mi vida Que tengo una cámara reflex Y estoy ahora mismo Living Ay, ¿por qué esto no se abre? Ahora Me he puesto nerviosa Creo que esto aquí No Así Oh my god Oh my god Espérate, espérate Porque esto lo bueno que tiene Es que haces así Y automáticamente ves aquí en pantalla ¡Oh my god! Oh my goodness ¿Conseguiré yo enfocar en condiciones esto? A ver, espera, espera, espera ¡Oh! ¡Mira, sois vosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira mi gato! ¡Mira mi gato!